La Guardia Municipal La Guardia Municipal que fue construida hace ya años y que a día de hoy de forma inexplicable sigue sin prestar un servicio público, sigue estando cerrada. Muchísimos padres y madres se preguntan a día de hoy si tendrán que pasar un año más, un curso escolar más, pues teniendo que pagar otras guarderías en otras localidades, con el consiguiente gasto de transporte y todo lo que conlleva, o si a lo mejor tendrán que contratar a personal normalmente no cualificado, tipo canguro, para atender a sus pequeños. La verdad es que ser padre en esta época, y yo no tengo hijos, pero lo entiendo y sé de lo que significa, sé de lo que se trata, porque conozco a tantísima gente que sí los tienen que no tengo más que reconocer que es casi un acto heroico, con la que nos está cayendo, con la crisis existente, hay que recurrir muchas veces a los abuelos y buscarse la vida para sacar a los niños adelante. Y no les digo nada, si en vez de uno son dos los que están formando parte de ese núcleo familiar. Así que, bueno, no hay explicación. Y no me vale que algunos quieran creer que esto es propaganda electoral, más si cabe cuando quienes construyeron esta guardería fueron aquellos pertenecientes a Coalición Canaria y que fueron los dirigentes en la legislatura anterior, al mando de Ángel Domínguez, el exalcalde hoy, alcalde en aquel momento, manos a la obra se pusieron y nos dejaron este legado tan significativo y útil que no sé, ni nadie conoce, ni nadie sabe por qué sigue en el estado tan lamentable en el que se encuentra, a pesar de estar perfectamente dotado como centro primario, puesto que dispone, incluso se decía, a nivel de tecnología, de la posibilidad de albergar cámaras para que cualquier padre o madre, a través de un ordenador en su vivienda, en su puesto de trabajo, o como no, a través de los nuevos teléfonos móviles que disponen, por supuesto, de la posibilidad de conexión a Internet, pues vigilar o ver a sus hijos, tratando un poco de ofrecer esa tranquilidad por parte de la guardería ante esa leyenda urbana de que hay muchísimos lugares en España o en diversas partes del mundo en donde a los pequeños los tratan mal. Así que sería fantástico la seguridad que cualquier padre podría tener teniendo una guardería municipal que, por supuesto, contaría con verdaderos profesionales e incluso con la posibilidad de que ciertas personas de ese ámbito, de ese sector, se formasen, hiciesen horas e hiciesen incluso cursos, cursos para poder hacer prácticas en una guardería. Es una forma también de ofrecer trabajo. No hay razón para que este centro siga cerrado. Pueden faltarle algunos detalles. Tal vez unas bombillas, unas lámparas, o tal vez en el exterior, pues, sea necesario alisar un poco, retirar escombros, alisar un poco la tierra, digo. Se hablaba de una huerta ecológica para que los niños tuviesen un primer contacto incluso con los vegetales. El respeto por la naturaleza comienza a edades tempranas. Yo les digo que es un auténtico misterio. A punto estamos ya de conseguir un centenar de firmas. Y por el hecho de que a quien quisiera representar a través de la radio y a través de esta propuesta, junto con todos ustedes, es a esas familias que normalmente no tienen voz o no han tenido hasta el momento. Pero empiezan a unirse. Y yo creo que los seres humanos somos maravillosos en determinadas ocasiones. Somos capaces de hacer cosas realmente hermosas. Evitan un desahucio, rescatar a una persona, un animal. Y en este caso, por supuesto, en la unión está la fuerza. Hay que barrer para casa. Los intereses de nosotros, de todos nosotros, tienen que estar por encima de los intereses de todos aquellos que no representen al bien común. Y a veces me quedo pensando y digo, ¿no será que los que realmente tienen que estar, o algunos de los que tienen que estar en una guardería, son parte de nuestros políticos? ¿No les parece esto una pataleta? ¿Una rabieta? ¿Algo así como a envidia? Si Coalición Canaria tuvo la idea de llevar a cabo este proyecto, pues nosotros, que no somos Coalición Canaria, vamos a tratar de echarlo abajo, vamos a tratar de retenerlo, o vamos a esperar hasta el último momento para hacernos una publicidad fantástica, abriendo la guardería y atribuyéndonos los méritos. No. El mérito lo tiene el equipo del señor Ángel Domínguez. Y no es propaganda electoral. Les aseguro que al igual que ustedes, todos nosotros sabemos ver lo que está bien a cuatro kilómetros de distancia. Y les aseguro que la guardería se vea a más de cuatro kilómetros de distancia. Por favor, les suplico, sigan repartiendo, difundiendo ese vídeo. No imaginan la presión que podemos llegar a hacer para elevar nuestra petición a algo verdaderamente prioritario. Si fuese necesario un centenar de firmas más, yo quisiera contar con ustedes. Porque es para ustedes, no para mí. Es para todos los ciudadanos disponer de esta guardería. Y si me lo permiten, voy a hacer una pequeña trastada. Voy a tratar de saber, para todos ustedes, si quienes están ahí arriba, dirigiendo los designios de nuestra localidad, si para todas esas personas somos realmente importantes. O, mejor dicho, si nos representan. Voy a enviarles en sus Facebook una petición a algunos de estos políticos. Para comprobar si son capaces de unirse a esta petición. Independientemente del puesto que ocupen. Por ejemplo, comenzaré con la alcaldesa de Yaiza, la señora Gladys Acuña. Independientemente de ideologías y de lo que pueda sentir, de la adversión que pueda sentir por otros grupos de gobierno, otros partidos, si realmente, ella que tiene hijos, y como ella otros políticos, si apoya. Una frase que utiliza normalmente es, no vamos a ver si lo hacemos. Una frase bonita dice, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo quisiera escuchar de labios de nuestra alcaldesa, no vamos a ver si abrimos la guardería. Vamos a ver cómo la abrimos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué mejor que el personal del ayuntamiento si se trata de trámites o papeleo, cuando la oposición a día de hoy me garantiza, nos garantiza a todos, que estaba a punto ya preparada para abrir la puerta, encender las luces y empezar a recibir niños? ¿Qué puede faltar si falta algo? Les aseguro que el personal del ayuntamiento, hay personal trabajador, hay auténticos profesionales que para alisar un terreno, plantar cuatro árboles y dejar aquello, digo el exterior, porque el interior ustedes lo han podido contemplar, y si no lo han hecho, les invito a que vean ese reportaje en nuestra página web, ondasyaiza.es. Ahí, si buscan la noticia de visita conmigo a la guardería municipal, podrán ver un vídeo en el que se muestra el estado actual y todo lo que contiene dentro, para que se hagan una idea. Así que ha habido una persona que sí me ha contestado, el señor Marcia Acuña, el cabildo de Lanzarote, tío grande. Él me dijo, Miguel, me parece una idea fantástica, voy a apoyarte y voy a pasar este mensaje a todos mis contactos para levantar esta campaña. Me pareció un gesto noble. Estoy todavía esperando la contestación de algunos políticos de otros municipios y, por supuesto, también del de Yaiza. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y, bueno, les mantendré informado.